Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Notimex TV. Mi nombre es Clara Viviana Mesa y los saludo con muchísimo gusto este día para comentarles que la senadora Xochitl Calves acudió este día a la Secretaría de la Función Pública para interponer dos denuncias contra las empresas Huerta Madre y Bitcom. Esta investigación pide que se realice porque comenta que han sido beneficiadas con contratos millonarios por parte de la actual administración. En este sentido, comentó que Huerta Madre recibió un contrato por 5 mil millones de pesos para la obra de Dos Bocas y dijo que no se hizo una licitación pública. También comentó que existe la asignación de un contrato por 114 millones de pesos para la empresa Bitcom. En este sentido, pues, surgió a la Secretaría de la Función Pública a investigar estas dos empresas por su presunta participación dentro de un acto de corrupción. En este sentido, pues, les estaremos informando detalle a detalle de lo que se esté generando en esta materia informativa y yo los invito, mientras tanto, a que se queden a través de Notimex TV bien informados de todo lo que se esté generando. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Clara Viviana Mesa. Muy buenas tardes.